La continuidad de Tigana, de Tigana, el profesor Tigana Meléndez en este barco llamado Alianza Fútbol Club, la preparación. Las dos bajas que se han dado a conocer, como lo mencionábamos, es la de Arboleda y está en el comunicado de prensa. Las primeras bajas, hay que resaltar, las primeras bajas son las de Arboleda, que llegó a un acuerdo con la institución para rescindir el contrato existente, dando por terminada la relación con Alianza. Por esa razón no va a continuar con los árboles de mira al clausulado 2022. También en esa planificación se da de baja a Junior Burgos, quien también residió el vínculo contractual con Alianza, en común acuerdo con la dirección deportiva y que le desean existir a los dos jugadores. Y lo que mencionábamos, la duda que teníamos de Dubia Riasco, si va a continuar, lo mencionaba, abarca parte de la institución de Alianza. Y mencionaba algo muy importante, de que él es un profesional, por tanto va a respetar el contrato que tiene. Me imagino que a pesar de eso Dubia Riasco todavía tiene más propuestas, Lisandro, pero él continúa en Alianza. Sí, la verdad que mira, en esto cualquiera puede decir cualquier cosa. Tienes un contrato, tienes que respetarlo, no es que agarro mis maletas y me voy, ¿verdad? Entonces, pero lo importante creo yo es que el jugador se ha de sentir súper cómodo en el equipo. Este, ha tenido un torneo extraordinario, celebraron con un campeonato con dos goles de él. Yo creo que ha sido el jugador más determinante en lo que ha sido todo el torneo, no ha habido otro como él. Así es que está con su familia, vive en un lugar bonito. Entonces yo creo que todo eso está bien y al final creo que todo ha terminado súper bien. Yo la verdad estoy contento con lo de Tigana porque, este, acuérdese toda la afición que él si no hubiera sido, y lo voy a decir con nombre y apellido para que no se vaya, pero que no me lo vayan, no lo estoy diciendo en aras de decirlo mal, sino porque no es justo lo que pasó con Tigana. Tigana quedó campeón, tuvo la oportunidad del bicampeonato que se le escapó de la mano, no porque el equipo no haya terminado en primer lugar, que terminó en primer lugar, sino que porque Henry Romero y seguido por Michel Mercado fallaron los dos penaltis que con cualquiera de ellos hubiera sido bicampeón. Y ahorita estuviera celebrando el tricampeonato. Ningún técnico en la historia de Alianza ha estado tan cerca de eso como lo ha estado Tigana. Entonces, el que una barra haya ido y reclamado la cabeza de él, a mí realmente me parece inaudito. Y en ese sentido yo creo que ha hecho bien, muy bien la directiva en darle todo el apoyo a él y él asumir también con valentía el reto de continuar. Más allá de que él quiera salir por la puerta grande, siempre va a salir por la puerta grande Tigana. No importa aún si pierdiera este campeonato, porque la figura de Tigana ya trascendió. Él si sale por la puerta de adelante o la puerta de atrás, nunca va a salir por la puerta de atrás. Así es que yo creo que las noticias de Alianza son buenas. Ahora lo que tiene que hacer el equipo es descansar, desintoxicarse, porque han tenido mucho fútbol, porque ya pues la otra semana empieza en la pretemporada, ¿verdad? Entonces, les va a caer bien esta semana para desconectarse de todo y empezar otra vez con las pilas recargadas para, primero Dios, que pueda conseguirse la diecisieta corona este torneo que viene. Profe Emiliano, ¿las bajas de Arboleda y Burgos pueden tener alguna incidencia dentro del cuadro de Alianza? No sé, porque como dicen, la planificación en la mitad de la cancha tienen, la verdad que bastantes variantes. Lamentablemente Burgos no tuvo los minutos que él hubiese querido como para poder ser más determinante. Yo pensé que un jugador como Burgos, que tiene buenos lanzamientos de media distancia, buenos cambios de juego, a la velocidad sobre todo de Bichel Mercado, de Arboleda en la primera parte del torneo, los buenos diagonales que hace Riajos, le hubiese caído muy bien. Pero a pesar de que tuvo varias, no bajas entre comillas por la cuestión de la hexagonal, sí, no tuvo tantos minutos Burgos y no lo pudo aprovechar. Después lo de Arboleda arrancó muy bien, es un jugador de unas características, es un jugador muy rápido, muy vertical, y después poco a poco fue perdiendo por lesión, no sé si no se pudo acostumbrar al fútbol salvadoreño, mostró cosas muy buenas, mostró que era un extremo con gol, pero creo que a un extranjero se le pide más. Y en la última parte del torneo, su cambio, digamos, que era Ezequiel Rivas, ganó puntos, metió goles, parece que la competencia le hizo muy bien, y realmente creo que tiene variantes para suplantarlo, ¿no? Características, obviamente, hoy se puede retirar Monterrosa, y el jugador que venga puede tener mucha calidad, pero no te va a dar lo mismo que él. El tiempo lo dirá, pero creo que Alianza va por buen camino. Sí, mira, con esos dos jugadores Alianza la verdad no pierde nada, al contrario, yo creo que le hable oportunidad a otras personas que van a dar más. En el caso de Junior Burgos, o sea, no tiene nada que dar, un jugador lento, y además que la afición lo quería, y si querés apoyo a la afición, pues también tenés que jugadores que tengan esa identidad, esa empatía con su gente, cosa que Junior Burgos no tuvo nunca. Y en el caso de Arboleda, bueno, acordémonos que ya empezó a tener más protagonismos aquí arriba, que fue en esa posición. Tenés a un jugador que fue también importantísimo en todo este pasado residente de Alianza, que es este Oscar Serén. Que ya también, ya aparentemente, ya superó parte de los problemas que tenía. Entonces, y por el otro lado tenés a Elvin Alvarado con Juan Carlos Portillo. Entonces yo siento que no, que Alianza en ese sentido ha sabido nuevamente a quitar los que de veras no necesitan. Y el anuncio es que van a subir a tres jugadores, ya el primer plantillo, creo que eso es importante también. Porque es cierto que la reserva no ganó el campeonato, pero no lo ganó por una cosa risible, porque ganó los dos partidos, pero quedó eliminado. La cosa de locos eso, ¿verdad? Pero el equipo para mí era la mejor reserva, era la de Alianza. Igual en el torneo regular le ganó a todos los equipos. Entonces tienen muy buenos elementos ahí. Y eso que estén promoviendo tres jugadores también es muy bueno. Así es que yo creo que terminado este torneo, y ya las puertas de comenzar el otro, nuevamente para mí Alianza, termina como el gran favorito, el mejor equipo, y comienza siempre como el gran favorito a volver a rivalidar el título. Agregar que hablábamos ayer que un dato que no habíamos tomado en cuenta, que inédito, que en el mismo año han habido tres finales del fútbol salvadoreño, y pudo haber sido todavía histórico cuando hablaba Lisandro del tema de que en el mismo año Alianza pudo haber obtenido tres campeonatos. También dato curioso, ¿verdad? La pregunta es, ¿Alianza irá a llenar la plaza de extranjeros, por ejemplo, ahora que ya no está Arboleda? ¿Tendrá esa perspectiva? Mira, yo siento que no es que le surge nada, porque se quedan atrás con Mena, que creo yo que es una persona que en el juego aéreo, sobre todo, es bien importante. Y creo yo que va a ir mejorando a medida que ya está más adaptado al equipo. Tienes a Michel Mercado, que ya sabemos lo importante que también fue para la consecución de este título y a de Villarriazco, ¿verdad? Y el equipo, por lo demás, está bien arropado en todas las posiciones. Entonces, yo creo que aquí, en este momento, lo inteligente quizás no es buscar o apresurarte a pensar que porque tenés una plaza la vas a llenar. A veces no es necesario. Yo creo que hacen bien en esperar en este momento, arrancar la pretemporada. Todavía van a tener tiempo para que el técnico vea si de repente hay algo que no le parece o de repente aparece en el mercado internacional algún jugador interesantísimo que te pudiera venir a ayudar a sumar, ¿verdad? Pero no tenés esa urgencia y eso es lo bueno de Alianza. Entonces, yo creo que en este momento eso no es prioritario y ya va a depender de lo que pase en las primeras semanas de pretemporada para ver si tomaran una decisión de esas que en este momento no creo yo que sea tan importante. Alianza inicia pretemporada el 3 de enero del próximo año. Hablando también siempre de los equipos...